... Bueno, una nueva toma de conciencia más que hacemos, pero esta vez desde la ciudadanía, desde la publicidad, hoy es el día de la publicidad, y la publicidad cuando está orientada hacia el bien común, creo que es mucho mejor y está mejor vista, ¿no? Así que ojalá que esto sirva para que haya un accidentado menos, un siniestro menos, una vida que se salve, porque lo estamos diciendo desde los ciudadanos, de los comunes, desde la jueza Nierenperger, desde Milo Loque, desde Pato Silva, desde personalidades que son nuestras, conviven con nosotros, pero estamos pidiendo ese cambio de actitud, así que esa campaña ojalá que dé su fruto. Bueno, Alave, ¿cómo está la situación? ¿Padres en la ruta, el trabajo que vienen haciendo? ¿Se disminuyó en algo el riesgo de accidentes? ¿Se está trabajando en alcoholemia? ¿Cómo está esta historia en este año? Nosotros ganamos una gran batalla que es contra el alcohol al volante en la avenida Sarmiento, pero hay otras, muchas batallas en el interior, en otros lugares de la ciudad que ameritan a que la gente cambie de actitud. No puede ser de que sigamos manejando sin cinturón, sin casco, más de cuatro a veces en una moto, a altas velocidades. El cambio de actitud es de nuestro lado. Nosotros tenemos que, la comunidad tiene que cambiar de actitud para que los accidentes y los siniestros viales mermen. Alave, ¿cuántos años de padres en la ruta? 2005, son 12 años, 13 casi, de ni un muerto en la avenida Sarmiento y teníamos un muerto por mes. Quiere decir que ahí funcionó, ahora hay que hacer funcionar en el resto de la ciudad. ¿Qué va a pasar con el resto de la ciudad, justamente? Y ya dependemos de la gente. La gente es la que tiene que cambiar su postura y empezar a ver la vida y a valorarla de otra manera. Bueno, ¿cuáles son los puntos que van a tomar en cuenta para lo que va a ser el inicio del próximo año, considerando la cantidad de accidentes? ¿Vieron números? ¿Hay estadísticas? Sí, tenemos que cambiar todos. Los hospitales no dan más. Tanto Corrientes como El Perrando ya requieren áreas nuevas para la atención de gente que se lastima. Y eso no puede ser. En una comunidad moderna tenemos que, nosotros, los ciudadanos, tenemos que cambiar esa actitud capacitándonos. Vamos a seguir insistiendo con las pistas de manejo, con manuales de buen conductor, con charlas en las escuelas. Padres en la ruta sigue trabajando, tal vez en otros lugares, pero con la misma fuerza y trabajando por la vida. ¿Qué pasa con el interior de la provincia del Chaco? Seguiremos asistiendo a la gente de Saespeña, Villángela, Charata, donde hay problemas muy serios, porque la gente cree que esquivando un control por ahí puede esquivar la muerte. Y eso está demostrado que no es así. ¿Es suficiente los controles de tránsito en la ciudad y en la provincia, en este caso en la República Argentina? ¿Es suficiente con controlar, sancionar, multar? Porque aparentemente esto no ha disminuido demasiado la situación. No, una persona educada vialmente no necesita ningún control. Una persona que se capacitó para conducir bien, no necesita que alguien lo controle. Ahora, ¿de cómo va a continuar esto? ¿Esta campaña publicitaria consiste? ¿Cómo van a trabajarlo? Vamos a seguir trabajando. Este ETA es un aporte tremendo de una empresa importante como MIC. Así que no nos quedaremos quietos. La vida continúa y tenemos que salvar muchas más vidas. Ese es nuestro compromiso, es con la vida. A través de las campañas de prevención en siniestro. Pero en este caso con un aliado tremendo que es una empresa líder en comunicación como MIC. Así que bueno, esto va a aparecer en todos los medios de comunicación, se lo va a poder ver en las redes sociales. Así es, así que esperemos que el canal nos acompañe. Y hoy vamos a mostrar esos cortos para que tomemos eso conciencia. La imprudencia mata y la negligencia también. Así que tenemos que trabajar. Esos son nuestros verdaderos enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!